sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de SHOF OF THE CLASSES uno de ese feo pues primero prende el palo quédate arriba, quédate arriba y viene, viene, viene para acá y le hablé prende, prende el palo es muy rápido si, no, 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 wey, si por otro, el flow, el chile le tendrían le tendría miedo a este no, iba a decir Iron Man pero no es este, el de los Cuatro Fantásticos, ¿cómo se llaman de los Cuatro Fantásticos? eh, la mole no, hombre, wey, estamos viendo que él le tiene miedo al fuego a este, ¿cómo se llama? uh, ¿la antorcha humana? andale, ¿la antorcha humana le tendría miedo a la antorcha humana? sí entonces, mucho, mucho hay que hablarle a la policía, policía, policía vegetariana, no no, vergas no mira, mira ah, Wantsy se ha desconectado, nuestro patrocinador nuestro patrocinador oficial se ha desconectado este vato ay, párate ya y luego, ahora qué, wey o sea, ¿cómo? no entiendo, ¿le vas a dar? no le vas a dar o... no se puede, pero... ¿y cuándo? ¿en qué momento le vas a dar? Si no te dan una entrada a él Pues que, le da, no Está mal diseñado ¿Cómo puedes hacer que se deje de mover, güey? ¿No se va a dejar de mover nunca o qué? ¿Es imposible? Dime Dime, nada es imposible en esta vida Te caga este juego Dime la verdad ¿Por qué lo estás jugando? ¿Por qué lo descargaste? ¿Por qué? ¿Quién te lo regaló? ¿Nuestro patrocinador oficial? Nuestro patrocinador oficial, Waxi Este vato, güey, matalo Uy, qué bien Güey, no mames Tienes que vencerlo ahorita ¿Sabes? O sea Ya para qué discutir contigo ¿Sabes que si tú lo jugarías? Sí, no, yo no podría, güey Pero Te pasas de verga, güey El rinconcito Del bug El rinconcito del bug, güey Ese es el rincón del bug ¿Saben por qué? Por eso Por esas mamadas Está buggeado, güey Güey O sea, no hay ningún Ningún No hay ni ¿Lo viste? Sí No hay ningún Videojuego que haya grabado Por así decir ¡Cargas! Que no esté buggeado La verdad Siempre me toca algún pendejo Y algún capítulo se debe llamar bug Este, pues, se va a llamar El rincón El rincón del bug Se va a llamar ¡Cargas! Me estaban violando Es que es imposible o qué Tengo una idea Dejo de grabar Y seguimos grabando Si te es imposible Vencerlo El día ya lo había vencido Dime, dime Sí, eh, dime la verdad Te es imposible Para no grabarlo Hasta el momento En que lo mates Dime, porque no quiero No quiero estar grabando Aquí Tuterías Y pendejadas Miselianias Ay, no La mamá Ay, no La madre Es que es un reflexo No sabe nada Yo estoy viendo Para allá Dime, ah Este mato Corre Corre Trato de subirme Ah, bueno Subete 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 Ahí Brinca Ya lo lograste Lo lograste Ay, me caigo Bueno, entonces Vuelvete a subir Brinca y vuelvete a subir Ay, Dios mío ¿Qué? No ¿Qué haría? ¿Qué haría yo? Ah Pinche wonder Ah, echarle la culpa A los pixeles, hombre Echarle la culpa A los pixeles Ya te mató Bueno, no Todavía no Nine 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 Mira Brinca Ahí Eso Dime Si te es imposible Vencerlo Dime Tú dime Tú dime Por lo visto Tú No te salgas aquí Esto 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 está haciendo Una posición muy buena Para vencerlo En el rincón del bug Rincón del bug El rincón del bug Entonces Vénselo Ya nomás te falta una Rincón del bug Muchas gracias Tanto pinche pedo Para cagar aguado Ya Deja que se te metan Ahí ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! ¡Ah, Dios mío! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Entonces Vamos a ver Que nos dice Dormin Para ir por el siguiente ¡Jalaza! ¿Deseas guardar? Sí, sí, sí Deseo guardar Ya le picaste Antes de que yo te dijera Bueno, lo deseabas Sí, lo deseaba A mí Me encantaba ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Templo de adoración Adoración Templo Adoración De la adoración Muchas gracias Mi 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 Reconocimiento Sentido de arácnido Al gran valor La valentía El coraje Del rincón del bug Me ayudó hasta El rincón del bug Fue, güey Fue, dame un pinche video No hay ninguna serie En donde no haya bug No sé Debería ser una serie, güey Y totalmente dirigida Por los bugs Pero no tengo suficientes videojuegos Para poder Lograr esa Tu siguiente enemigo Ay, no Sí, él está Está ciego ¿Él está ciego? Me cae gordo porque se enrabo Ay, bueno ¿La víborá, no? No ¿No la he? Ya la he rotado Ah, sí, bueno, ok ¿Cuáles es? No lo has visto ¿Nunca? No, a ver Yo ya, yo ya vi este juego completo, güey Ah, bueno Por eso, ¿cuál es, güey? Yo no me acuerdo Bueno Déjame corto ya de una vez Ya son siete minutos Ha durado menos Que los otros videos Ay, no Vergas, ¿dónde está, bro? Bueno, está bien Calientes y paradas No Corta Ponle pausa Ok Entonces Próximamente más Shut up Of the Colossus Shim Shim Entonces Si les gustó el video Denle like Porque por cada like que le den Rubén se comerá tres pepinillos Bye Bye Chau